¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 158 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, en esta ocasión tenemos un capítulo bastante interesante que nos deja todo servido para comenzar el arco de los juegos del hambre. También le podríamos llamar los juegos de sacrificio, pero no suena tan bien la verdad. Y honestamente, en este episodio tenemos revelaciones bastante interesantes, además de conocer los objetivos que llevarán a cabo nuestros protagonistas. Así que las cosas están comenzando con todo. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 158 está titulado Kugane, haciendo referencia a esta pequeña criatura que llevan todos los jugadores de los juegos del hambre. Pero ya veremos más al respecto conforme avance el capítulo. De primera instancia, como recordaremos, Hakari y Kirara ya han aceptado unirse al bando de Itadori, por lo que actualmente se encuentran comunicándoles la situación. De esta manera observamos como Hakari se sorprende completamente al saber que Gojo realmente ha sido sellado, debido a que esto parecería prácticamente imposible. Por otro lado también se habla un poco con respecto a Yaga, ya que sabemos que es muy apegado a Panda y el resto de personajes no sabía al respecto. Además también se enteran que los culpables de todo fueron los altos mandos. De esta manera Hakari parece algo triste, pero la verdad es que se la pasa bromeando al respecto, ya que el que realmente nos duele como se sienta es Panda. Pero bueno, continuando con el capítulo, Hakari dice, ok todo está bien, los voy a ayudar en estos juegos del hambre, pero ya saben las cosas en la vida nunca son gratis. Por lo que él quiere sacar algo de ventaja después de terminar este juego. Ya que al parecer las situaciones legales, después de que los espíritus y maldiciones se hayan hecho públicos están cambiando demasiado y Hakari requerirá algo de apoyo para seguir manteniendo sus peleas clandestinas. De esta manera es cuando Megumi hace a relucir su nuevo título de líder del clan Zenin. Esto sorprende rápidamente a Hakari, aunque dentro de su pensamiento dice que es una excelente opción, ya que obviamente tener el respaldo de uno de los tres grandes clanes será de mucha ayuda para él y su negocio. Por lo que finalmente incluso comienza a tratar con más respeto a Megumi y decide llevarse bien con él. Lamentablemente para ellos al parecer al siguiente día Maki destruyó al clan Zenin, por lo que sí básicamente en ese momento Megumi se volvió líder de nada. De hecho algo que me encantaría ver es la reacción de Megumi ante la masacre que Maki realizó, eso será espectacular. Por otro lado ahora sí mencionan que toca el momento de decidir hacia qué colonia se van a dirigir, ya que al parecer Yuta se ha adelantado y actualmente se encuentra en la colonia de Miyagi. Y en ese momento cuando mantenían esta conversación observamos como aparece un Kagone para alertar a todos respecto a una nueva regla, ya que al parecer un jugador logró acumular los 100 puntos para hacerlo. De esta manera la regla número 9 dice que los jugadores pueden ahora observar la información de los otros jugadores, como el nombre, sus puntos, las veces que han agregado una regla y también la colonia en la que se encuentran. De esta forma revelándonos a un nuevo personaje que se incluirá a los juegos del hambre y que la verdad nos causa un enorme misterio. De primera instancia voy a reconocer que cuando vi su rostro me recordó muchísimo a Satoru Gojo, aunque dudo que tenga algo que ver con él si se parecen bastante, es Gojo con peluca realmente. Pero bueno, observamos que al parecer este tipo o tipa, no sabemos lo que sea, acaba de asesinar a un hechicero obteniendo 5 puntos extra, diciendo que todos a los que se ha encontrado son realmente débiles. Revelando de esta forma que hace 400 años esto era mejor, por lo que al parecer este tipo es de una época antigua, y todavía se confirma más ya que al parecer se encuentra buscando a su cuna. Actualmente no podemos confirmar la relación de estos dos, pero es muy probable que sean de la misma era. Obviamente lo último que sabíamos de su cuna es de hace mil años, pero debido a que este tipo ha vivido por más de 400, podría ser una opción. Aunque también observamos que al momento de decir dónde está su cuna, su mirada refleja algo de odio, por lo que también es muy probable que este esté buscando a su cuna para eliminarlo. Así que se vienen cosas muy interesantes. Otro aspecto importante de este tipo es que si está buscando directamente a su cuna y tiene más de 400 años de vida, muy probablemente su nivel de poder sea bastante elevado lo suficiente como para dignarse a retar a su cuna. Obviamente sabiendo que en este momento no se encuentra en su máximo potencial. Pero sí o sí este personaje será extremadamente poderoso y muy probablemente termine enfrentándose a Itadori ya que este es su objetivo y gracias a la nueva regla podrá localizarlo rápidamente. De hecho también en ese momento se nos explica la razón por la cual este agrega una nueva regla, ya que de esta forma podrá localizar a los jugadores más fuertes debido a que entre mayor cantidad de puntos tengan, esto significará que son más poderosos. Es por eso que dentro de la información que quería era el nombre y los puntos que tenía, además de las reglas que hubieran agregado ya que esto simbolizaba perder 100 puntos y obviamente su localización. De esta forma terminamos con la presentación del jugador Kashimo Hajime. Por otro lado regresamos con Itadori donde se nos confirma que el Kogane que apareció le pertenecía a él mismo. Esto sorprende a todos ya que no saben cómo es que Itadori es considerado como un jugador, además de que ni siquiera se encuentra dentro de una colonia por lo que no debería estar tomado en cuenta en este punto. Ya que también se nos recuerda que para que alguien sea considerado jugador, este debe de haber obtenido una técnica maldita o un objeto maldito por parte de Kenyaku. De esta forma recordando que Itadori directamente ha ingerido objetos malditos siendo estos los dedos de su cuna. Dejándonos de esta manera la frase que la verdad es que él es un humano quien actualmente había existido pero que eso fue hace miles de años, confirmando que al parecer esta frase hace referencia a su cuna. De hecho esto claramente refuerza la teoría de que Itadori realmente es un descendiente de aquel su cuna que vivió hace miles de años, obviamente en su forma humana. Explicando el parecido y también que Itadori puede adaptarse al mismo. Pero bueno de esta forma Itadori teoriza que probablemente su cuna fue uno de los hechiceros los cuales hicieron un contrato con Kenyaku convirtiéndolo en un objeto maldito. Por lo que esto lo está convirtiendo directamente en un jugador. Además de también recordarnos como Itadori fuera de sí mismo consumió uno de los dedos de su cuna presenciado por el mismísimo Megumi. Por lo cual esto nos refuerza que la voluntad de su cuna es cada vez más poderosa y probablemente pueda tomar el cuerpo de Itadori en cualquier momento. Pero bueno se menciona que por ahora no tienen tiempo de estar pensando en eso y deben de tomar la ventaja que tienen ahora. Y esto es el Kogane ya que gracias a la nueva regla Itadori tiene acceso a la información de todos los participantes. De esta forma se dan cuenta de la presencia de Kashimo Hajime el cual aún tiene 100 puntos además de ya haber agregado una regla. Por lo que si esta persona tenía 200 puntos así que mínimamente ha asesinado a 40 personas. Siendo una verdadera locura ya que ha pasado muy poco tiempo desde el inicio del juego. Aunque también esta situación les da una idea ya que posiblemente ellos no tengan la necesidad de matar personas para agregar una nueva regla. Siendo una mejor opción aprovecharse de aquellos que ya tienen los puntos necesarios y usarlo a su favor. De esta forma le piden a Kogane que comience a buscar aquellos hechiceros que ya tengan mínimamente 100 puntos para así buscarlos y obligarlos a agregar una regla que los favorezca. De esta manera obtienen el resultado de que actualmente hay dos personas que tienen los puntos necesarios. Siendo uno el que ya conocíamos Kashimo Hajime pero también hay un segundo llamado Higuruma Hiromi. De esta forma sus objetivos son claros además de que ya tienen la idea de que reglas van a agregar. En primera instancia para tratar de negar la regla número 8 la cual dice que aquellos jugadores que se mantengan en 0 puntos después de 19 días podrían morir. Utilizarán la nueva regla para salvar a Tsumiki. Creando una regla con la cual los jugadores sean capaces de intercambiar puntos para que así su marcador no se quede en 0 a pesar de que no puedan matar a nadie. Por otro lado la regla número 2 la cual haría salir directamente a Tsumiki de los juegos del hambre es en primera instancia permitir abandonar el juego cuando juntes determinada cantidad de puntos. Y si esto no es posible porque afectaría la continuidad del juego también propondrían la regla de que un jugador pueda salir siempre y cuando un no jugador se agregue al juego. Este tipo de reglas son plasmadas de esta forma debido a que recordemos que la principal regla es que estas no pueden afectar la continuidad del juego por lo que deben de agregar reglas basándose en eso. Pero bueno después de todo esto ahora si tenemos en claro los objetivos importantes para estos juegos del hambre. Los cuales son 3 y supongo que cada uno se desarrollará en un diferente campo de batalla. En primera instancia Ángel que ya la habíamos visto anteriormente y esta es la clave para liberar a Satoru Goujo. Después Kashimo Hajime la cual tiene como objetivo buscar a su cuna. Y por último Higuruma Hiromi el cual al parecer es un juez pero también quiere asesinar a una gran cantidad de personas. De hecho tomando esto en cuenta posiblemente él quiera establecer la justicia asesinando criminales o algo por el estilo. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo ya con los 3 campos de batalla establecidos. Obviamente el equipo tendrá que dividirse y se viene un arco realmente bestial. Dada las condiciones del mismo al parecer se está planeando algo al nivel de Shibuya y vamos a ver si se logra. A mi parecer a pesar de que Itadori y Megumi tengan las expectativas de no querer matar a nadie al final de cuentas esto se tendrá que hacer. Un detalle que me llama la atención es que si Maki estuviera participando en los juegos del hambre ella ya habría acumulado más de 200 puntos después de la masacre del clan Zenin. Pero bueno otra cosa a resaltar en este arco es que podría haber varios regresos épicos pero ya estaremos viendo todo lo que ocurra. Y bueno me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios ya que este arco pinta espectacular y se revelarán cada vez más misterios. Pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Oscar, Paulex29, Tarecitor, Brian Díaz, Alex Gamer, Yami Ramírez, Emanuel Castro, Adrián Riscovilches, Rux Bedi, Fonzo Loredo, Kevin Rangel, Fanny Morales, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, César Soules, Radecero Adel, Estadal Mora y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir adiós. ¡Suscríbete al canal!